¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La Fuerza Aérea Colombiana FAC ha recibido su tercer avión del tipo Boeing Company 737-700-800 procedente de la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, en vuelo realizado durante la primera semana del mes de abril y con el que se completa el proceso de renovación iniciado el pasado 2022, tal como lo anunció el importante medio de información militar Infodefensa.com. El proceso ha tenido un coste de $19.435.174. La Fuerza Aérea, a través de su agencia de compras, adquirió de segunda mano en los Estados Unidos un tercer 737 que será matriculado como FAC-1222, que se suma a los dos incorporados en agosto del año anterior y que ya despliega bajo las matrículas FAC-1219 y FAC-1220. Esta nueva aeronave entrará a operar en el Escuadrón de Transporte 811 con el objeto de renovar y modernizar los medios aeronáuticos en relación con aeronaves de carga de la Fuerza Aérea, a nivel nacional según número de compromiso 3492-1. Cabe recordar que la Fuerza Aérea colombiana no busca únicamente aumentar sus capacidades logísticas y de enlace, sino que también planea convertir dos estas aeronaves en sendas plataformas de inteligencia. Para poder llevar a cabo este objetivo, la Fuerza Aérea ha adquirido sistemas de guerra electrónica de AELBIT System por valores de $94.350.000 a través de dos diferentes contratos que serán instalados y adaptados en dos de los 737. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.